Vámonos con el señor Flancuesta, ¿o qué? Yo os voy a pedir algo con esta información que vamos a dar, ¿vale? Quiero que la escuchéis, quiero que penséis con la cabeza y quiero que me digáis si no es curiosa, ¿vale? No es, que no le quiero tampoco decir nada, a ver, es extraño, curioso lo que os voy a decir, lo que voy a contar. Yo os doy la información y cada uno sois librepensadores. Yo cuando pasó lo de Flancuesta, yo os dije que no me gustaba hablar de nadie sin tener las dos versiones. ¿Por qué? Porque si tienes las dos versiones, tienes una visión más general de lo que ha podido ocurrir o no, porque tampoco puedes estar dentro, ¿no?, de las cosas, ¿no? Desde luego, cuando escucho la versión de Flancuesta, yo, persona que sabéis que por otro tema para mí no es persona grata, se ha portado para mí muy suciamente y lo digo tal cual, no voy a repetir el porqué, pero es así, ¿vale? Entonces, algo de karma para mí. Cuando una persona se porta mal, siempre hay, o no se porta como debiera, siempre hay, pero por supuestísimo que no me parecía correcto, según la versión siempre del señor Flancuesta, lo que estaba haciendo la señora o señorita Yuyei, su exmujer, ¿vale? Y sobre todo, que aunque yo no estaba de acuerdo de la forma que tiene de actual el señor Flancuesta, para mí lo primero eran los animales. De hecho, nosotros tenemos canal de kits, el que usamos siempre, este mes no lo hemos usado por el tema de las vacaciones y que seguiremos usando la temporada, cuando empecemos temporada, para que el que quisiera donar, pues me parecía correcto. Pero, ¿recordáis? Y eso lo quiero recordar, porque para mí es importante en este momento, es el hecho de que él dijo que no quería pedir nada a nadie, ¿vale? Que él quería con su trabajo recuperarle el santuario, que él no iba a hacer ningún crowdfunding, que él no le va a pedir dinero a sus amigos, que sabéis que tiene amigos streamer y youtuber, que sí, que son muy grandes y tienen posibilidades, y que él se lo iba a trabajar, cosa que yo puse en duda. ¿Recordáis que lo puse en duda? De hecho, ha sido así. ¿Vale? De hecho, ha sido así. ¿Vale? Pero independientemente de esto, ahora podemos hablar de la otra parte. De lo que nos va a contar su ex. Vamos a escuchar lo que cuenta su ex, lo que cuentan sus hijos, los hijos de Fran, y lo que está pasando en estos momentos. Y luego, cada uno vuelve a repetir, es libre pensador. Yo solo sé, y siempre lo he dicho, que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Pero yo lo pregunto ahora a vosotros, ¿creéis que los buenos son tan buenos y los malos no son tan malos, sabiendo ahora o viendo más de lo que teníamos antes y sabiendo lo que está pasando? Esa es mi pregunta. Pero antes vamos a escuchar lo que nos va a contar UJ y un trocito de lo que nos cuenta o lo cuentan sus hijos. Y luego hablamos. Y me gustaría de verdad que prestaréis atención a lo que vamos a escuchar, porque para mí hay cosas muy curiosas. Lo voy a colocar en la pantalla. Y lo comentamos. Famosos Entrevista en exclusiva UJ, ex de Frank Cuesta, habla por primera vez. Cris es mi primera relación con alguien de mi mismo sexo y me hace sentir segura. La ex de Frank Cuesta cuenta porque pidió un alquiler por el Santuario Libertad. Frank me reducía cada vez más la pensión y solo quería protegerme. No firmamos ningún acuerdo legal y confía en su palabra, cuenta Locke. También habla sobre su actual pareja, Cris Korn y su difícil relación con Frank. La ley de la selva está rigiendo estos días las redes de Frank Cuesta, 52, y Yuyee Alisa Intusmit, 50. Hace una semana, el naturalista hizo público en sus redes que su ex le estaba pidiendo un alquiler de 3.500 euros por el Santuario Libertad. Esta reserva de animales ubicada en Tailandia y gestionada por Frank está a nombre de la que fue su mujer. Durante dos décadas. Finalmente, llegaron a un acuerdo de compra de los terrenos por valor de 225.000 euros. Desde Tailandia, Yuyee, junto a su pareja, Cris Korn, cuenta la parte de la historia que quedaba por escuchar. Es la primera entrevista que da en España. Todo surgió a raíz del divorcio, cuenta Yuyee Alok. Frank y yo nos divorciamos el pasado diciembre y tras 22 años de matrimonio finalmente firmamos los papeles del divorcio. Cuando nos divorciamos, confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión. Pero cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaba al respecto, sus respuestas no eran amables ni claras, explica. Cuando conocí a Cris, Frank redujo mi pensión a 100.000 baht, unos 2.500 euros, y luego todavía rebajó más la cantidad, continúa. Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes, las de Tailandia, es su responsabilidad. Pero yo me fie de su palabra y no firmamos ningún contrato. Yuye asegura que esta inseguridad de recibir o no la pensión acordada verbalmente, la motivó a usar su único seguro, las tierras a su nombre del Santuario Libertad. Y a pedir un alquiler por ellas en de depender de la recepción de la pensión. Aunque no fue el único motivo por el que, según su versión, convirtió esta propiedad en un arrendamiento. Desde un principio, la propiedad estaba a mi nombre, pero una persona de confianza me dijo que no era prudente mantenerla a mi nombre por si había algún tipo de problema legal con los animales. En ese caso, correría el riesgo de enfrentar una condena, algo que quiero evitar a toda costa porque no quiero volver a la cárcel. Mi vida acabaría si eso sucediese, sostiene. Para protegerme, decidimos convertir la propiedad en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse. Frank ha contado que tenía con Yuye un acuerdo verbal por el cual el Santuario pasaría a ser propiedad de sus hijos una vez cumpliesen la mayoría de edad. Según él, Yuye incumplió su palabra. Una afirmación que dista mucho de lo que dice ella. Cuando quise poner la propiedad a nombre de mis hijos, Frank dijo que no estaban listos para esa responsabilidad. Insistió en que siguiera a mi nombre. Entonces acordamos mantener la propiedad a mi nombre, pero con un contrato de alquiler para que me sintiera más segura. Ahora, él me alquila la propiedad por 100.000 baht mensuales, asegura. Nunca tuve intención de que este santuario fuera una moneda de cambio. Y las vidas de los animales no son negociables, aclara. La situación se ha presentado de forma muy sesgada y quiero velar por la seguridad de todos los involucrados. Frank Cuesta ha iniciado una campaña de fondos para comprarle los terrenos a Yuye. En sus directos, ha culpado a la actual pareja de su ex, Chris Korn, de lo sucedido. Algo que propició que algunos internautas vertieron toda clase de insultos en las redes sociales de la exmodelo, tailandesa y su novia. Ha recibido muchas críticas en redes sociales. ¿Por qué denunció a Frank, en el mundo de hoy, donde la gente es tan visceral, cuando algo se vuelve peligroso, lo correcto no es protegerse? Lo que hago es protegerme a mí misma, por mi seguridad y la de mis hijos. ¿Cree que él ha tenido algo que ver con los ataques, no lo sé? No sé ni lo que hizo ni por qué lo hizo. Lo que sí sé es que debo poner límites y proteger mi vida lo mejor que pueda. Y también proteger a todos los que quiero. Me está costando llevar una vida normal y me siento muy amenazada por todo esto. ¿Qué le gustaría que la gente entendiera mejor? Algunas cosas de nuestra relación no voy a contarlas, ni tienen por qué hacerse públicas. Tuvimos nuestros problemas sin resolver y es importante que la gente entienda que hay mucho más en la historia de lo que se ha contado, pero no todo tiene que salir a la luz. Durante 22 años, nunca me sentí realmente querida y sus mentiras eran constantes. Cada vez me sentía más y más pequeña. Tan incomprendida, que mi verdadero yo se fue apagando. No era feliz y ahora solo quiero liberarme de todo ese control. Pido a la gente que tenga compasión. ¿Cómo describiría su relación pasada con Frank, tanto como pareja como padre? Mi relación pasada con Frank fue complicada. Como pareja, todo fue difícil debido a las constantes mentiras y a no sentirme ni querida ni importante. Como padre, creo que intentó hacerlo lo mejor posible en muchos aspectos. Pero las complicaciones de nuestra relación dificultaron que funcionáramos como una familia unida. Los problemas no resueltos y la naturaleza de nuestra relación afectaron la dinámica familiar, haciendo complicado mantener un ambiente saludable para nuestros hijos. ¿Qué piensas sobre lo que Frank ha dicho sobre usted al principio, me enfadé? Después, me puse muy triste. Pero con el tiempo, me di cuenta de que lo que él dice son cosas que nada tienen que ver conmigo ni con la persona que soy. ¿Y que yo nunca le haría algo así como conoció a Chris? Nos presentó una amiga. Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024 y sentí como si ya, la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena. Y la amo por eso. ¿De qué trabajan? Soy actriz y tengo varios proyectos en marcha. Chris está terminando sus estudios de chef. Tiene buena situación económica, una hermana que la adora y se respeta a sí misma. ¿Está con una persona de su mismo sexo como están las cuestiones LGBTQ en Tailandia? Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es LGBTQ y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Ahora, practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos. ¿Sigue involucrada en el activismo por los derechos de los animales? En realidad, nunca he estado tan involucrada en el activismo por los derechos de los animales. Frank era quien estaba realmente implicado. Yo solo lo apoyaba porque es lo que debe hacer una esposa, apoyar a su marido. Aunque sí es cierto que amo los animales. Ha habido insultos relacionados con sus creencias budistas. ¿Qué significa el budismo para usted? El budismo, para mí, trata sobre la libertad de los apegos a ideas, opiniones y creencias. Se trata de ser libre de las prisiones que uno mismo se crea, y por eso soy libre y por eso quiero liberarme. Todas las religiones son buenas, y para mí, el budismo me ayuda a ser una buena persona. Eso es lo que la religión significa para mí. Yuye concluye enviando un mensaje a sus hijos. Quiero disculparme por haberos involucrado en problemas de adultos. Intenté con todas mis fuerzas manteneros al margen para que pudierais disfrutar de vuestra infancia. Para que pudierais vivir como niños. Pero parece que no fui capaz de protegeros de todo esto. Quiero pedir perdón por eso, chicos. Mamá nunca quiso involucraros. Bueno, recopilemos la información. Y luego escuchamos lo de los chicos. Resulta que... Yuye. Muchísimas gracias. Tricdax. Once mesotes con nosotros. Muchísimas gracias por esa subs. Bueno. Vamos a recopilar. Resulta que parece que, por la ley tailandesa, cuando tú te divorcias, pues aparte de los hijos, que la única que le queda es una niña menor de edad, pues, porque los otros dos son mayores de edad, pues le pertenece una pensión. A ella, imagino que a la cría. No hicieron papeles y llegaron a un acuerdo de una pensión que me parece que era de 2.500 euros. Parece ser que Fran no estaba cumpliendo o cumplía como podía o lo que sea. Es lo que ha dejado caer Yuye. No, eso es aparte. Vamos trocito por trocito, compañero. Y que además quería que... Pues habló con él para que la elevara porque no llegaba con esto de que ya estaba acostumbrada a cierto nivel que ahora, pues, no podía llevar. Pero vamos, que el hecho es que tuvieron un pacto. Sí, pero eso es independiente. ¿Vale? Luego ya daré mi... Sí, es independiente. Pero es el pacto que llegaron. Nos puede parecer bien o mal. A mí me parece 2.500 euros. Me parece una animalada. Pero nos puede parecer bien o mal. Pero es el pacto que llegaron. ¿Vale? Es el pacto que llegaron y parece ser que el señor Frank Cuesta no cumplía o cumplía mal. ¿Vale? Y que el tema del... de la Tierra, como dice ella, pues quería que ella se pusiera el nombre de los hijos por si tenía problemas de algún tipo legales. Sabéis que ella, imagino que iría por ahí, ya estuvo en prisión y no quería que si había algún tipo de problema pues cargarse ya el tema. Entonces le debió decir de ponerlo ya a nombre de los hijos. Pero parece ser que no. Todavía Frank pensó que no era oportuno ponerlo a nombre de los hijos y pues... pues que se esperara lo que ella parece ser que dijo que sí. Que no había problema. Por lo menos por ahora. Pero las tensiones debieron seguir. Imagino que Yuye se enfadó y pues le dijo que hasta aquí podíamos llegar. Y Frank contó su historia de que le había propuesto varias cosas o lo que sea y que no llegaban a un acuerdo y que ya al final le había dicho que 3.500 euros y así zanjaban lo de... imagino yo que se quedaba zanjado lo que le tenía que dar y el terreno se quedaba como que ya se lo tenía el... pues bueno, alquilado y así no había ningún problema. Claro, visto así dices hombre, pues no está mal le pagas los 3.500 euros imagino que ahí entraría el alquiler y entraría el trato que vosotros tuvierais y hoy paz y mañana gloria. Tú lo piensas así y dices bueno, ya está. Independientemente ojo que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con cosas a mí me parece una barbaridad aquí en España ni de coña te va a dar 2.500 euros por eso ¿vale? Vale entonces digo bueno pues si es por estas dos cosas a mí no me parece mal que pague esos 3.500 euros a razón de todo lo que has llevado con ella a lo que quedaste con ella y hoy paz y mañana gloria pero ya él decía que no los podía pagar o sea si no podía pagar esos 3.500 no podía pagar lo que le tenía que pasar lo que sea y yo creo que ahí si el lío la perdéis ¿vale? Él ha contado verdades a medias y ella seguramente ha contado verdades a medias podemos pensar lo que queramos nosotros nos tenemos que por supuesto que yo pienso que es una barbaridad y que trabaje y que se busque la vida eso está claro aquí en España cuando una mujer sale de su casa se divorcia y no ha trabajado ha estado en casa cuidando la casa tiene X años para meterse en el mercado laboral en el cual sí que le tiene que pagar una pensión a ella aparte de los niños alimenticia o lo que sea a partir de ahí es lógico es lógico que te busques la vida aparte de que lo que te hayas llevado del matrimonio bueno pues las cosas deberían ir muy bien entre ellos que no hubo un trato físico de papelito de hecho nos llevaban 2 o 3 años ya divorciados y este me parece que fue en diciembre cuando tuvieron el divorcio ¿vale? hasta ahí dices oye pues no lo veo mal si es lo que quedaron nos gustió no nos parezca mucho o poco es el pacto que tú quedaste con ella y parece ser que por eso se ha liado todo pues oye no me parece mal tú pagaste 3.500 euros a razón de todo y punto pelota son si eran 2.500 lo que le habías pagado eran 1.000 más por el este pues no me parece mal claro ya ¿no? pero el tema es ese o sea según EJ por eso ha querido poner las cosas y guardarse las espaldas ¿vale? y el de Fran ya lo sabemos ya lo hemos visto con anterioridad lo que nos contó ¿no? desde luego yo sí que pienso ojo y eso es mi manera de pensar es que uno no se levanta por la mañana y se cabrea o sea más cuando en principio pues el pacto es no hace falta ni papeles porque nos llevamos bien ¿no? entonces de repente te levantas y con el pie izquierdo y te cabreas pues no me parece muy sano ¿no? pero vamos a seguir lo que está pasando bueno esto es lo que nos ha contado Yuye el de Fran ya lo escuchamos y vamos a ver lo que comentan los hijos mayores de Fran el mensaje del hijo de Frank cuesta a su madre Yuye el último en pronunciarse sobre esto ha sido Zape el hijo mayor que Frank tiene en común con Yuye el joven ha pasado por el canal de Javi Oliveira y han tenido una larga charla sobre lo que está ocurriendo y ¿cuáles son los motivos? en esto no ha tenido dudas y ha culpado directamente a su madre dando su más sincera opinión ante la pregunta de Javi de qué mensaje lanzaría a su madre Zape ha dirigido las siguientes palabras directamente a Yuye le diría que tenga un poquito de personalidad deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda los que estuvimos fuimos mi padre y yo ellos huyeron como cobardes también fue preguntado por si su padre Frank podría haber hecho algo para enfadarla o tener esta actitud con él Zape no lo ha dudado mi padre no es un santo lo sabemos todos no hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo no creo que haya hecho nada para merecer esto no se me ocurre nada ha perdido a sus hijos ya además del mensaje de su hijo también hemos visto a Frank en el día de ayer comentando toda esta situación en el canal de Twitch de The Gref en una charla en la que el streamer se mostró apoyándolo Gref que actualmente continúa en Corea le preguntó también por cómo está afectando esta situación a sus hijos a lo que Frank respondió con franqueza ahora mismo yo te puedo decir que ha perdido a sus hijos ya bueno pues eso es lo que piensan los hijos y ahora vamos a lo que estamos viendo y lo que está pasando sale Frank Cuesta cuenta la historia menciona a la pareja de Yuya y todos se tiran encima cosa que creo Frank eso te lo repliqué el día que lo hiciste que no tenías que haber hecho porque sabías que le iban a trolear o sea eso no hace falta ser muy ducho para saber lo que iba a pasar podías haberlo contado sin bueno involucrar a la pareja sino que había personas podías haber hecho personas podías haber pero claro la involucraste directamente y es lo que tiene entonces es así tú dijiste en su momento que te lo ibas a trabajar tú que no ibas a aceptar dinero de tus compañeros o de tus amigos y que no ibas a hacer un crowdfunding en cuestión que además te dije pues si te pueden ayudar que yo siempre lo dije los animales son lo primero que te ayuden luego les vas pagando si alguien te puede donar perfecto yo no lo veo para salvar a los animales porque como ha dicho tu hijo que no tienes buen vino como se dice aquí en Aragón y que como persona a mí me has demostrado que dejas muchas dudas muchas dudas también le digo que hay que salvar a esos animales pero es que lo curioso es lo siguiente él dice que no va a aceptar el dinero de sus amigos y que no va a hacer nada más que su trabajo sus vídeos y que la gente lo premie como vea pero eso no no es lo que ha pasado yo lo que ha pasado os lo voy a enseñar él está haciendo en estos momentos el canal de kids ahí lo tenéis en su canal de kids pues el el crowdfunding famoso para pagar el el ahora no me acuerdo como se llama es que vamos bueno el terreno ¿vale? el terreno es que estoy ya con la media neurona que tengo frita del calor ¿vale? frita del calor bueno lo está haciendo por suscripciones y entonces está haciendo un maratón por el cual quiere está teniendo el tope como estáis viendo primero lo voy a poner en grande para que lo veáis y luego ya a ver como lo estáis viendo aquí el tope de los 40.000 suscriptores sabéis que en kids que nosotros también trabajamos en esa plataforma es donde más se cobra por suscripción o sea te llevas son 5 euros la suscripción 4.99 pero te llevas más de la mitad de la suscripción tú en vez de la plataforma que las otras funcionan diferente y en estos momentos tiene 26.079 suscriptores y quiere llegar a como veis los 40.000 que será el dinero que necesita para para el santuario si yo veo lo que lo que está pasando como todos sabéis Yuye le ha pedido 225.000 euros por el santuario sabemos por su boca que el santuario a él le costó o vale en estos momentos un millón de euros si no recuerdo mal si recuerdo mal por favor que alguien alguien me lo puntualice pero creo recordar que él dijo cuando dimos la noticia esto ¿vale? y Yuye le dijo que 25.000 euros en 3 partes o 4 partes algo así le comento ¿vale? y yo lo que estoy viendo porque claro yo le achacé que desde luego un millón de euros ¿ves? sí entonces iba bien un millón de euros y le he pedido 225.000 yo lo que estoy viendo aquí es que si esto sale bien aquí ganan los dos y no pierde nadie Fran le da 225.000 euros a Yuye y Fran recupera el santuario solo eso es lo que yo veo yo aquí no veo ganadores ni perdedores aquí veo dos ganadores que cada uno que piense lo que quiera yo siempre he dicho que había que salvar a los animales pero yo si tengo que dar una información la tengo que dar y yo aquí veo lo que veo que no pierde vamos nadie nada y sin despeinarse Yuye va a tener su dinerín y Fran su santuario ¿me podéis decir que es una barbaridad lo que le está pidiendo porque el el santuario ya lo pagó Fran? sí es cierto lo dije desde el minuto cero yo dije desde el minuto cero que realmente me pareció una guarrada vale pero también me parece mal el que los como los preso es que no no quiero que esto no va por malas yo es lo que veo los seguidores tengan que pagar los líos de faldas de nadie ya está no hay más es lo que pienso porque es lo que estoy viendo es porque es lo que estoy viendo yo solo veo que aquí gana Yuye con el lío que se ha montado y que gana él no no veo otra cosa y los animales sobre todo eso sí ojo que yo siempre he estado cada uno puede pensar lo que quiera como quiere como de hecho yo os voy a dejar el like del canal de hecho yo en principio dije que le ayudarais yo ahora siento dudar pero es lo que yo pienso yo aquí no veo más que dos ganadores una se las lleva y el otro no es que Fran ni pierde ni gana bueno si gana quitarse de encima Yuye y eso es lo que yo estoy viendo es lo que yo estoy viendo porque si hubiera seguido tal como estaba bueno ayudadme a haceros ver los vídeos suscribiros a Kids pues no pensaría o no estaría viendo es que no es que piense es que lo estoy viendo lo que estoy viendo en este caso lo estoy viendo que para mí es distinto para mí para mí lo único bueno de todo esto es que los animales van a estar allí no se van a salir y no va a haber ningún problema que implique pérdida de ningún tipo de de animal pero yo lo que estoy viendo es lo que estoy viendo y lo siento muchísimo en el alma yo tengo que decir informar de lo que hay y yo es lo que estoy viendo que los tratos que ya he tenido con ella si salen o no salen mal o salen bien pues es que no sé es que lo siento es lo que veo es lo que veo es lo que veo eso sí me alegro muchísimo por los animales que sabéis que yo adoro a los animales pero es lo que yo estoy viendo lo siento en el alma pero lo tengo que decir lo tengo que decir hay cada uno es libre pensador y yo solo lanzo la pregunta si el bueno es tan bueno y el malo tan malo o la mala no es tan mala y el bueno no es tan bueno porque vuelvo a repetir los follones que o que no hayáis podido llegar a un acuerdo ni tiene la culpa de tus suscriptores ni tiene la culpa de los animales ni tiene la culpa nada pero es que aquí se está hablando de algo mucho más de más cosas de lo que tú has contado y seguramente lo habrá es que no lo dudo que esté diciendo Yuya y toda la verdad seguro que no y desde luego Fran no lo está diciendo toda entonces cuando se monta este sin decir toda la verdad pues a mí lo siento mucho veo esto y digo mmm tengo mis dudas tengo mis dudas no quiero decir que sea así o no es algo que me planteo simplemente porque aquí no veo ganador ni perdedor no veo más que que uno se queda como estaba con su y el otro paga las lo que tenga que pagarle a su ex con el dinero de del crowdfunding y ya está es que no es lo que veo y ahí lo dejo no lo estoy diciendo lo que estoy diciendo es que no lo estoy diciendo de mala fe porque vuelvo a repetir fui la primera que dije y sabía que iba a salir lo de Yu-Gi en algún momento y ojo que no creo que se haya frenado aquí pero es que a mí me gusta la verdad y cuando hay que ayudar se ayuda pero es que no me gusta que me que no me cuenten la verdad yo solo veo que aquí los dos exactamente y no veo ni lo que dijo en un principio que yo le dije bueno que tontería pues si te pueden ayudar tus amigos claro sabes que pasa que si te ayudan tus amigos tienes que devolver el dinero pero así no así no eso es lo que yo veo y ojo y ojo me alegro por los animales pero lo que veo no me gusta si yo le pido el dinero así porque me quieren quitar yo que es el micro yo le tengo que devolver el dinero a poquito pero se toca devolver pero si no no voy a pedir el dinero a mis amigos y no voy a hacer un crossfunding porque si es un crossfunding yo sabía que iba a salir y lo siento pero es lo que veo y yo lo tengo que decir que estoy contenta y feliz de que no de que los animales no los animales no pierdan su sitio si estoy estoy feliz pero no me ha gustado la forma no me ha gustado la forma es lo que pienso y lo hago sin mala fe pero es lo que veo ni más ni menos y me duele decirlo es que jolín me estáis viendo pero es que es cierto que me duele decirlo no os creáis que no es que de verdad que no me sabe bueno decirlo y más que nada cuando hay esos animales por en medio pero yo es lo que estoy viendo y ahí cada uno puede pensar que está bien que está mal que está mejor que está peor cada uno tiene su visión pero si a mí me dicen desde un principio he tenido un problema porque no he podido darle lo que me pedía a Yuyei porque ahora me está yo lo entiendo pero así no yo sabía que algo había es que una persona se levanta mañana por la mañana y le da un yuyu aunque tenga otra pareja o sea si a mí mi pareja no me ha hecho nada expareja perdón y no está poniendo problemas y tal yo no me lío la manta la cabeza y mucho menos si tengo hijos porque para mí son más principales mis hijos y que estén bien con la familia con su padre y con su madre que no liarla no es que no que no no me levanto y me da el yuyu y ya me pongo a mis hijos en contra y me pongo es que no yo lo siento pero no hay cada uno a su libre albedrío no me ha gustado la forma y eso que yo en principio no estaba de acuerdo con alguien que no se le ayudara pero bien hecho bien así no me ha gustado y es lo que yo siento y pienso y os lo digo y cada uno puede sentir y pensar lo que quiera de lo único que me alegro muchísimos que esos animales sigan en su casa sigan bien y sigan a salvo de lo único porque el otro no me ha gustado dicho lo cual nos vamos con Loan porque a ver como lo cuento ya es otra que chat nos vamos con Loan o no os seguimos estáis paralizados oye he parado el chat no me lo puedo creer Fran he parado el chat gracias bueno casi yo no bueno sí vámonos al caso Loan porque esto cada vez no ya nos vamos al caso ya por si queríais comentar algo más del tema pero yo no tampoco os puedo decir mucho más más que lo que siento y veo o sea y creo que no me estoy inventando nada entonces la gente dice y comenta pero es que lo que veo y comento lo que veo